Hemos tenido la presencia de ex consejeros de Estado, de magistrados auxiliares del Consejo de Estado, profesores universitarios, servidores públicos. Nos han acompañado, entre otros, el doctor Enrique Gil Botero, egresado de la Universidad de Antioquia, ex consejero de Estado, ex ministro. También estuvo el doctor Jaime Orlando Santofimio, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, el profesor Luqueji. En este caso, nosotros hablamos sobre diversos temas muy importantes para el desarrollo del derecho administrativo que tiene que ver con las nuevas dinámicas en materia de contratación estatal, los retos que tiene el derecho administrativo y, en particular, los procedimientos administrativos frente a la implementación de los acuerdos de paz y en el proceso de construcción de paz en el país y otros temas relevantes como la democratización del proceso, del procedimiento administrativo o como lo que tiene que ver las nuevas discusiones que hay en materia de responsabilidad del Estado, por ejemplo, por temas como privación injusta de la libertad.